¿Qué es la ilustración gráfica para publicidad? Para cuentos infantiles y para ilustración de moda, que eso hice, formé eso. Y después, bueno, la cosa fue corriendo, vinculada al mundo de la gráfica, diseño gráfico, sobre todo. Y después en el diseño de indumentaria, digamos, vinculado a lo que es la moda y los textiles, el diseño de estampado. Y después la formación, o sea, me interesó seguir con el tema del teatro y ingresé a la escuela de arte dramático con el objetivo de escenografía, que era lo que me interesaba. Porque había tenido una cierta fantasía con la arquitectura, pero no era para mí. Y también me interesaban los números, pero no aguantaba. Y después la cosa fue rodando como que empecé a trabajar mucho por la formación que traía en vestuario. La escenografía como que fue relegándose en un momento. Y bueno, en un momento pasó a ser el fuerte el trabajar en vestuario. Y eso se vinculó después cuando ingresé a trabajar en el Centro de Diseño Industrial, en la parte de investigación, en la parte gráfica. Y también después me vinculé al mundo de textil ahí y seguí. Y en eso estoy, en el diseño de, por un lado, lo que tiene que ver con lo teatral, con las artes escénicas, diría. Y después con lo que tiene que ver con la docencia, en la parte de comunicación visual y moda. Bueno, es un clásico, ¿no? Entonces, como es que el clásico tenés determinados parámetros que ya están estipulados. Lo que sí es, te permite después, bueno, en el diálogo con quien hagan la dirección, tanto el coreógrafo como en este caso Raúl Candalno y Silvia, que son los que tienen una puesta ya más o menos determinada, con determinadas características. Pero también está la mirada del director artístico, que en este caso es Julio Boca, y con el que dialogás directamente, con quien tuve el diálogo inicial y con el que se marcaron las líneas estéticas. Es un vestuario donde lo podés llevar a una reconstrucción fiel, digamos, de lo que es lo folclórico español, pero también podés sintetizarlo, podés limpiarlo, y en ese caso es por donde andamos, trabajando como limpiando de línea, dejando siluetas y características que tienen que ver con lo típico español, más sencillo, más pueblerino, digamos, no es una cosa con grandilocuencia o lujo, es una cosa muy sencilla, te digo, de línea, para decir una cosa más vinculada a la comedia, como es, porque es una puesta con un tema gracioso, entonces hay mucho lo lúdico, y en eso también está tanto en la propuesta del vestuario como en la escenografía, una cosa como mucho más pueblerina o vinculada a un género popular, no sé. Bueno, te podés salir, ya te digo por eso, en lo que tiene que ver con las proporciones, tanto en lo que tiene que ver con los excesos o la carga, la decoración, la reconstrucción fiel de una época, de un traje vinculado a una comunidad, como en este caso es todo lo que transcurre en un poblado, aldea o caserío español, y la otra, bueno, es que a partir de eso podés fantasear, o sea, lo que son seguidillas, los trajes son de aldeanos, entonces, bueno, tenés la posibilidad de que el diseño va por la croma, creo que la carta de colores es donde podés jugar, y de repente, bueno, por ese lado es donde quizás te puedo decir que tenemos una diferencia importante, quizás sea una característica mía el tema del color, me gusta el color, no me gusta quedarme con, de repente, una paleta un poco más clásica o de las convenciones, creo que está pintoresco, hay una carta de colores que partió de lo que tiene que ver con unos cuadros de cunio, con las lunas de cunio, con los cielos, esos colores, que es la intención, que la escenografía enmarque en esa tonalidad por la luz, que Claudia Sánchez va a trabajar la luz, por eso la escenografía está trabajada en un color bastante neutro, dentro de todo, para que la luz sea la que la haga cambiar, y el vestuario sí tiene color, tiene color, este, te diría, bastante juguetón. Bueno, trabajar con Julio Oca, digamos que este es el tercer encuentro que tenemos, entonces como que hay mucha cosa que ya, este, rueda de otra manera, nos entendimos bien, o sea, el primer trabajo fue en el lago de los cisnes, donde, bueno, nos estábamos conociendo, yo no sé, hasta dónde va uno y el otro, qué es lo, cómo trabajar con este personaje, porque es un personaje, y bueno, y también él no conoce mi trabajo, las referencias que pueda tener, pero bueno, yo creo que eso se terminó de, más o menos, de redondear en el corsario, donde, más o menos, ahí ya sabemos cómo trabaja el otro, cómo... Yo trabajo cómodo, trabajo cómodo, porque es concreto, o sea, no, no, cuando tenemos las conversaciones, cuando tenemos las reuniones, cuando las pautas son claras, pum, es esto, esto sí, esto, hasta aquí, pim, pum, pam, no, no, no hay esos prólogos de, sí, bueno, no, es concreto, y entonces en eso está todo bien, y como que ya también tenemos como incorporado cierto humor en el diálogo, o sea, cuando ya empezás a verte todos los días, ya estoy acá medio como instalado, entonces ya empezás a conocer o bromear con determinadas cosas. Para mí, yo me siento muy cómodo trabajando en este espacio, hay mucha gente que conozco desde chiquitos, hay muchos exalumnos trabajando acá, entonces como que no, no, no es un lugar que me sienta ajeno. Y después la otra cosa es que es un lugar donde muchas de las cosas que aprendí o me enseñaron mis profesores, aquí las se pueden realizar, que de repente en otros espacios no, en estos 25 años no se pudieron hacer, o determinados tipos de espectáculo o determinado proyecto no se podían realizar porque no tenías las condiciones. En este espacio acá lográs hacer cosas que de repente yo no pude hacer en otro momento, desde el punto de vista de la escenografía, desde el punto de vista del vestuario, el de las ideas, de concretar determinadas ideas, yo estoy re contento y cómodo y me parece que está bueno, para mí yo lo siento como re bueno a esta altura del partido, porque no soy un nene, no creo que atrás ya vienen otros y bueno, yo ya me voy, ya está, pero parece que como para terminar está bueno. Bueno, con respecto al auditorio, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es escuchar lo que dice la gente, ir escuchando lo que es los comentarios, ya sea estás en la calle, en un comercio, lo que sea, en clase, lo que sea, es como que hay un lugar donde es muy cambiante las propuestas, donde aparecen cosas y esa máquina que empieza a moverse, parece que mueve la situación, esa variedad de cosas que están pasando, esa agenda continua me parece que es interesante y que la gente está esperando esas cosas, o sea, como que hay un público que consume, o sea, los números de, por ejemplo, el corsario, o sea, 22.000 entradas, estaba, es gente, o sea, se movió, o sea, que hay como una expectativa de lo que pasa, esperando las cosas que está haciendo. Yo otra vez decía que también, más allá de que vos repongas un título, en este caso no es reposición, dentro de lo que es esta programación nueva no hay reposición, es una apuesta nueva, pero también cuando el corsario, era una reposición, pero bueno, la reposición es también, es otra estética distinta, estás haciendo una cosa nueva, en este caso también, estás haciendo una propuesta, quizás lo viste o lo has visto en otros medios, pero es interesante de ver por lo nuevo, original, y creo que lo divertido, es un ballet que tiene mucha gracia, mucha gracia, tiene unos desafíos muy grandes para los personajes femeninos, por ejemplo, que son muy lindas las coreografías, y bueno, sobre todo decir, bueno, también uno, vos decís, ah, sí, él mismo de vuelta, pero lo que pasa es que también las cosas van evolucionando a partir de, los bailarines también van cambiando, van creciendo, y es interesante también, hay gente que le gusta seguir la trayectoria de los bailarines, porque también podés ir a ver un partido de fútbol, y yo ya vi Peñarón y Nacional, y sin embargo lo vas a ver de vuelta, porque cada espectáculo es único y repetible, entonces podés encontrar cosas interesantes, en este caso es un título nuevo, y me parece que va a ser un muy buen espectáculo visualmente, globalmente interesante, y la música es muy linda, además, o sea, también, yo estoy contento, me entusiasma, o sea, será porque estoy trabajando hace meses con esto y no me aburre, no me aburre la melodía, no me aburre, lo escucho todos los días, lo tengo medio como ya incorporado.